Muchas personas que son transgéneros no piensan acerca de qué es lo que los padres o la familia, qué es lo que ellos pasan cuando una vez de que les dices de que tú eres transgénero. Es muy importante el entenderlos para que así ellos puedan aceptarte en un futuro y el tener un mejor aprecio acerca de tu nueva persona, en sí es tu vieja identidad, pero que siempre estuvo reprimida. En el siguiente video estaré entrevistando a mi mamá. Mi mamá estará fuera de cámara porque no quiere dar a conocer su identidad y eso le respeto a ella. Y el que ella haya querido hacer, haya accedido a hacer este tipo de video en el cual le voy a estar haciendo preguntas y van a ser las preguntas ineditadas en las cuales simplemente mi mamá va a estar diciendo cosas. Si mi madre va, lo más seguro es de que a lo mejor llore en ciertas instancias. Entonces, obviamente es totalmente fuera de guión, no hay guión en estos videos. Solamente, ahora sí que pues... La idea está ahí, pero en sí no hay un guión. Muchísimas gracias por atender, entonces nos vemos la siguiente vez en la cual estaré entrevistando a mi mamá. Para que así puedan ustedes ver y también que los padres de ustedes puedan ver y entender de que la aceptación claramente depende de ellos. No es para nada en la cultura, ni en otro tipo de cosas, más que nada más el hecho de que eres hijo o hija de ellos y es lo que les debe interesar. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente vez. Bye.